Comenzamos, Nintendo presenta Esta es la historia del bebé Mario de Yoshi Una historia que ocurrió ya hace mucho tiempo Una cigüeña se apresura a través de la claridad del alba En su pico lleva a un par de bebés De repente, algo aparece entre las nubes Dirigiéndose velozmente hacia la cigüeña ¡Eh, tú! ¡Esos bebés sonidos! ¡No puede ser! Y derribó a la cigüeña llevándose a uno Tras arrebatarle a uno de los bebés La criatura desaparece en la oscuridad de la que provino En medio de la confusión, ninguno de los dos percibe Que uno de los bebés está cayendo al mar ¡Es gracia! Mientras tanto, en la isla de Yoshi Hogar de los Yoshis Luce un sol brillante ideal para dar un paseo ¿Dónde cayó un bebé encima? De repente, como llovido del cielo, un bebé cae en su lomo Afortunadamente, el bebé va a desencontrarse bien ¿Qué? ¿Ha caído algo junto con el bebé? ¡Echemos un vistazo! Ahí está un mapa ¿Lo estaría usando la cigüeña? Yoshi está desorientado y no sabe qué hacer Por eso, decide ir a contárselo a sus amigos El malvado Magikupa, que raptó al bebé Enviada de inmediato a su horda de sapos Cuando descubre que ha perdido a uno de los bebés ¡Ah! Se resplaza del bebé Mario Mientras tanto, Yoshi vuelve junto a los otros tan tranquilo Totalmente ajena al peligro que ha deseado Las fuerzas de Kamek están registrando la isla a fondo ¿Llegarán los dos bebés junto a sus padres sanos y salvos? Aquí está Es el juego que va a llegar al canal Es nada más y nada menos que Yoshi Island El Super Mario Advance 3 Es el provino de la Super NES Pero mira, lanzarlo Voy a subirlo en la versión de la Game Boy Advance No se lo... muy pronto llegará la serie No se lo pierdan ¡Hasta luego!